Vivo un viaje en un universo paralelo De pajarme y volar del suelo hasta el cielo Ni una droga tampoco manda lima Personas desastrosas me acosan y me acusan De humillarnos con mis rimas grosas en la urban Un vuelo por las estrellas y los rockeros todavía se masturban Y di vuelta, volando sobre bases interminables que te dan vuelta Tuyacos escapando de su sombra, voltean y voltean y jamás se los nombra En este gran movimiento argentino, colores que vuelan Como la alfombra de Aladino, rap de la calle dejándote afuera Esto queda así, estilo de la nueva escuela AXL, ASK, versos que te sacan secuelas Pibes rollo, sacan o van Solo raperos de corazón que vienen a reventar Estando en la luna no paro de representar Estando con el micro ya no pienso aterrizar Años luz, puedo sobrevolar Como un pájaro salvaje me pongo a buscar A la presa que quiero aniquilar La boca cerrada con saliva y mierda 100% original La locura no corta todos los vínculos con la realidad Solo habla con la misma de manera metafórica Descifrarla es la llave de la incógnita histórica Ya sabes, talento por plata Y mi billetera a tu entera disposición Lo malo no está en el objeto en cuestión Sino en el corazón de la persona respectiva a esa situación Ya sabes, talento por plata la derrocho Trasnocho al borde del desborde Superando el confín de una cifra universal Al analfabetismo acorde Y hola tu cola Estoy en la fila de la travesura SK se descansa A cualquiera XL A cualquiera pasea En la cultura En la cultura Hijo de puta Imaginar, soñar, tocar el cielo Y bajar Experiencia Una enciclopedia que hay que respetar De todos los oficios Detonarte el culo Es mi puto vicio BNO Negro del hip hop republicano Bombocla Free con los hermanos Palabras que te hacen mover las manos Tu estilo Jamás se conserva El mío se expande Como el humo de la esterba Si soy la plaga Que no te deja en paz Tenemos el control Y no me lo puedes quitar Habla que quiera Y quede Máquina Y quede Y yo me fotoré Máquina Y el tabaco En el shop Lo único que cualquiera Quiere que me enfrente Se me pongo Si está bien No se me da tu pregunta A por qué Se quisiera Se escache No tiene la milombra Habla que quiera Y quede Máquina Y quede Y yo me fotoré Máquina Y el tabaco En el shop Lo único que cualquiera Quiere que me enfrente Se me pongo Si está bien No se me da tu pregunta A cualquiera Se quisiera Se escache No tiene la milombra Hago la que quiera Y quede Máquina Y no piqué Que aún no facture Máquina Y el tabaco En el shop Lo único que cualquiera Quiere que me enfrente Se me pongo Al talento Se me da tu pregunta A cualquiera Se quisiera Se escache No tiene la milombra Ok Hijo de puta Suena así Se me da tu Se me da tu Desnucrando Tu palante No tiene la milombra 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 Se me da tu Gracias. 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 Gracias.